Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Edeli Peña, soy CEO Manager de la empresa Pingüino Digital. Ahora comenzamos con el módulo número 12. En él te vamos a dar ciertos conceptos de algunas palabras que debes aprenderte si quieres ingresar y estar preparado para este mundo del CEO. Pero antes de continuar quiero invitarte a que ingreses a nuestro laboratorio de negocios donde te mostramos nuestros mayores secretos para ganar dinero con Google Adsense y también con Amazon. Si quieres lo puedes hacer ahora mismo porque es completamente gratis y te voy a dejar un enlace debajo en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos con nuestro módulo 2. Comenzamos con qué es rastreo. El proceso de rastreo empieza con una lista de direcciones web de anteriores rastreos y con los sitemap que le proporcionamos los creadores de los sitios web a Google. Pero primero debemos entender que cuando hacemos alguna búsqueda en Google no estamos buscando una página como tal, sino que el índice que Google hace de toda esa web o en todo caso a la parte a la que puede acceder de la misma. Este índice se crea con las llamadas arañas que son programas de software cuyo trabajo es explorar un grupo de páginas web. Ellas siguen los enlaces que poseen las páginas y a su vez exploran las páginas a donde éstas son dirigidas y así sucesivamente hasta que logran indexar miles de millones de páginas que a su vez están almacenadas en miles de máquinas o servidores. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar la palabra partes de Google, solamente la ingresamos en el buscador, en este caso Google, y apretamos la tecla Enter. Es en esos milisegundos en donde este software comienza a buscar el índice de las páginas que contienen esas palabras y aparecen cientos de resultados en el buscador. Pero, ¿cómo hace Google para poder decidir cuáles son los documentos que a mí específicamente me interesan? Bueno, lo hace a través de al menos unas 200 preguntas entre las que podemos encontrar. ¿Cuántas veces aparece esa palabra clave en la página? ¿Aparece dentro del título? ¿Incluye sinónimos de esas palabras? ¿El sitio web al que pertenece es de buena calidad, de baja o de spam? ¿Qué clasificación tiene en el PageRank de la página? Esta es una fórmula que fue creada por los fundadores de Google que logra calcular la relevancia que posee una página de acuerdo al número de enlaces externos que dirigen a la misma. Estos factores juntos generan la puntuación global de cada página y devuelven los resultados en prácticamente medio segundo. Luego de que apretamos el Enter, que es cuando se inicia la búsqueda. Debemos entender también que para Google es muy importante enviar resultados que sean útiles e imparciales. Google no acepta pagos para añadir un sitio al índice, actualizarme mi página más seguido o mejorar mi clasificación en el rango. Por eso es que Google se ha ganado el primer lugar y lo llaman el rey de los buscadores. Porque ellos tienen este cuidado de que cuando usted mete una palabra clave dentro del buscador, usted va a conseguir exactamente lo que usted está buscando. No sucede lo mismo con otros buscadores, que aunque si funciona, pues no tienen el mismo prestigio o cuando usted busca, de hecho lo puede probar con algún buscador como Bing, ponen una palabra clave y usted verá que no va a conseguir lo que usted está buscando de la misma manera como lo encuentran en Google. Ok? En los resultados, cuando encontramos la palabra clave, podemos ver el título, podemos ver una URL, podemos también ver un fragmento del texto para que de esta manera nosotros podamos elegir la página que más nos conviene, que es lo que nosotros llamamos metadescripción y también podemos encontrar enlaces a páginas que son similares, a la versión más reciente de la página y a búsquedas que son relacionadas que quizás nos podrían interesar. Otra de las palabras que vamos a aprender aquí es que es indexación, verdad? Y podemos decir que es el procedimiento en donde Google añade una página web al índice para que la misma pueda aparecer en los resultados de una búsqueda. O sea, en simples palabras, indexar un sitio web significa que dicho sitio forma parte del índice de Google o que se encontrará disponible en su catálogo y aparecerá como un resultado de la SER, o que es lo mismo que es el SER Engine Result, o Result Page, o página de resultados del buscador, cuando un usuario realice una búsqueda. O sea, para hablarte más claro, si tu página no está indexada, de ninguna manera aparecerá en los resultados de búsqueda por más que tú lo intentes. Por eso es importante que Google conozca la existencia de tu web y puedas agregarla a su índice con todas sus páginas y contenidos y es entonces cuando podrás decir que tu página está indexada. Otra de las cosas que tenemos que aprender es ¿Qué son las Cables? Y las Cables son palabras clave que son esos términos que introducimos en la caja de búsqueda de sitios como Google u otros buscadores. Podemos decir que las mismas son como esas preguntas que necesitamos que el buscador deba responder. A veces estas búsquedas se pueden componer de una sola palabra, pero es mucho más usual que se combinen varias e inclusive puedan formar una clase completa. En nuestro caso estábamos buscando partes de Word, pero podemos buscar funciones de Word o podemos buscar cómo trabajar en Word y así sucesivamente. O simplemente colocar Word y a ver qué nos da ese resultado. Otra cosa es ¿Qué es la intención de búsqueda? Pues nosotros llamamos intención de búsqueda al porqué que existe cuando hacemos una consulta a un buscador. O sea, ¿Qué motiva esa persona a realizarlo? Esa persona desea comprar algo, buscar algo en específico. ¿Qué quiere la persona? O sea, cuando Google se pregunta ¿Cuándo yo meto partes de Word, qué es lo que yo quiero ver una foto? ¿Encontrar un video? No entiendo. Es que cuando yo estoy buscando partes de Word, estoy diciéndole a Google, yo quiero conseguir una página informativa que me hable paso a paso cuáles son las partes de Word. Y así Google lo entiende. Pero ¿Por qué es tan importante la intención de búsqueda? Si nosotros deseamos estar en el top test de Google durante este año, es necesario que seamos el resultado más sobresaliente para esa búsqueda. Y lo primero y más significativo es crear contenido que se alinee con la intención de esa búsqueda. Esto nosotros lo le damos mediante herramientas que nos permiten estudiar qué es lo que está buscando la gente en Internet, cuál es la intención, y nos dan esas palabras de las que nosotros podemos redactar. No escribimos sobre cualquier cosa o lo que se nos ocurre o por lo que soñamos de la noche anterior. Simplemente hacemos un trabajo de investigación de palabras y comenzamos a escribir en nuestra página sobre cosas que la gente está buscando. Por eso es importante lograr descifrar cuál es la intención de búsqueda de cada una de las palabras claves y darle respuesta a esa intención de búsqueda cuando las personas acceden a un buscador. Otra de las partes que vamos a hablar es qué es la arquitectura web. La arquitectura web sencillamente es la jerarquización de toda la información que posee un sitio web. La misma sirve para ser más fácil pues la agrupación visual de todos los contenidos que posee una página web. Eso es todo lo que es la arquitectura web. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO o el posicionamiento es un conjunto de metodologías que empleamos en una página web con la intención de optimizar su lugar y su visibilidad en la página de resultados de los principales buscadores. Y definitivamente es el proceso que se enfoca específicamente en ubicar una página web en los primeros lugares de los resultados de búsqueda cuando una persona pues está buscando algo. Otra de las cosas que tenemos que aprender aquí es qué son las impresiones. Muchas veces escuchamos hablar cuando están hablando de las impresiones, el CPC, el CPR y en muchas cosas que de repente no entendemos. ¿Qué son las impresiones? Es el número de veces que aparece un resultado orgánico en el buscador. O sea que es cada vez que una URL de un enlace aparece en los resultados de búsqueda que obtiene un usuario. Cada vez que pasa eso se registra una impresión. ¿Qué es volumen o volumen de búsqueda? Pues el volumen de búsqueda es la frecuencia con que se busca una palabra clave en los diferentes buscadores durante cierto tiempo o durante un tiempo en específico. Esto quiere decir que mientras más grande sea el volumen de la búsqueda será mucho mayor la competencia que tú puedes encontrar para lograr posicionar esa palabra clave en los primeros lugares de los buscadores. Por el contrario, si el volumen es bajo, si bien va a ser bastante fácil obtener la primera posición, también tienes que estar consciente de que esto te va a indicar que muy pocas personas usan esa palabra o buscan esa palabra en los diferentes buscadores. O sea que volumen es la frecuencia con que se busca una palabra clave en los diferentes buscadores. Otra palabra que nos compete aprender aquí es qué es CPC o coste por fin. El coste por fin es sencillamente un indicador de rentabilidad o modelo de coste que se fundamenta en la cancelación de un monto en moneda, en bolívares, en dólares, en pesos o como tú lo cobres. Cada vez que una persona da clic en un anuncio en una de las páginas que yo tengo, en el mismo, la empresa que está promocionando su anuncio dentro de mi página me cancela cierta cantidad de dinero cuando un usuario hace clic en esa publicidad. Eso es el CPC o coste por fin. Ahora vamos a ver qué es un CTR o clic to write. El CTR es el número de clic que adquiere un enlace en relación a su número de impresión. Y de esta manera finiquitamos con el módulo 2. Terminando con esto todo lo que era la teoría del curso de posicionamiento SEO 2020. Comenzamos en la siguiente etapa con lo que es la práctica. Compraremos un hosting, compraremos un dominio, le instalaremos el WordPress al blog y te dejaremos todo, te enseñaremos todo para que dejes operativo ya tu página web y puedas comenzar a trabajar en ello. Te invito antes de despedirme a que ingreses a nuestro laboratorio de negocio, recuerda que es totalmente gratis, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo abajo en la descripción de este video. No olvides que en él tendrás una información valiosa sobre nuestros proyectos más rentables, cómo lo iniciamos, cómo lo hemos hecho crecer y cómo comenzamos a generar ingresos a través de ello. Recuerda, el link te lo dejo debajo en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo tutorial.